En el mundo la comida, respetada Vas a volver a herirme otra vez Si tu tecura estás echándome Una buena traición de mujer Echa hielo y grasas en mi corazón Fumando en la oscuridad Sobre yo no te puedo ni hablar Estoy perdido sin estupidez Una autoboa en mi polvo Y nada Salude la chacra Y se me caen un ganchón Y se me caen un ganchón Caía libre para vos No, 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 no ¡Gracias!